Nunca tuve idea de que podía parecerse Heitler. Lo que sí se vestía siempre con bridge y botas altas. Sin bigote y con otro corte de pelo. Así dicen haber visto a Adolf Hitler caminando por Comodoro al finalizar la Segunda Guerra Mundial. No son pocos los que adhieren a estas versiones marginales que indican que Hitler no murió el 30 de abril de 1945 en su búnker de Berlín. Dicen que logró escapar y junto a su esposa, Eva Braun, llegaron a Argentina. Comodoro, Caleta Olivia, incluso Puerto Deseado son algunos de los destinos que se mencionan. ¿Estuvo Hitler en Comodoro o solo fueron dobles de riesgo? Mis vecinos se trasladaban a San Martín de los Andes para erradicarse definitivamente allí. Yo viajaba con la señora y la nena en una cupé. Y mi padre y este señor Alejandro Xícora viajaban en el camión de la mudanza. En un momento del viaje nos dimos cuenta que el camión no venía atrás nuestro. Cuando los encontramos estaban en un puesto de control donde los habían detenido debido al parecido que tenía Alejandro Xícora con Adolfo Hitler. Si digo que había un alemán que se le parecía mucho y que lo que lo vieron decían es él. El que quiere ver ve, ¿no? Entonces como que, claro, ¿no? Hitler como que hubiera aparecido en distintos lugares de la Patagonia. Y lo interesante de todo esto es que ahora es imperioso demostrar que Hitler no estuvo en la Patagonia. Porque ya hay tales comentarios y relatos que abonan que estuvo que ya es como que ese discurso, ese mito ya está naturalizado. Pero eso no significaría que llegaron los nazis en gran cantidad y mucho menos que Hitler hubiera estado acá. Pero bueno, cada comentario, cada relato va abonando, va sedimentando cierta idea de verosimilitud de que efectivamente estuvo. Hitler tenía uno o dos personas que físicamente eran muy parecidos, sus dobles. Con lo cual la presencia del doble no es tan descabellada. Sé que trabajaba acá en Astra, en la empresa, pero no en qué lugar ni qué hacía. Y vivía en el campamento de solteros que tenía la empresa. Los relatos también hablan de submarinos que habrían llegado a nuestras costas por 1945. De una enfermera que lo habría atendido en una clínica privada de Comodoro Rivadavia. Y hasta la historia de un banquito de madera situado a la vera de la ruta camino a Caleta Olivia. Donde Hitler se sentaba a mirar el horizonte. Muchas versiones y muchas historias, pocas documentadas. Está probado que los restos que hay en Moscú son de Hitler. Antropólogos forenses y patólogos franceses y norteamericanos estudiaron los dientes. Están en Rusia, ¿no? Ahí estaba la declaración del dentista personal de Hitler. El estudio patológico vio que los dientes contenían restos de vegetales, de muchos vegetales. Porque Hitler era vegano. Y es que nadie puede creer que este tipo de personajes puede tener una muerte ordinaria tal como el común de los seres humanos. Entonces eso también abona el mito de que Hitler no pudo haberse suicidado en un búnker luego de una derrota militar. Implica pensar que Hitler por su propia dimensión tuvo otro destino para su final. Si suponemos que realmente escapó, ¿hacia dónde iba a ir? Argentina es un país muy extenso, con poca densidad de gente, con una fuerte presencia alemana. Tiene que ir a lugares como Córdoba o lugares como Bariloche. ¿Puede venir a la zona de Comodoro? ¿A la zona de Caleta? ¿A la zona de El Seado? Sí. Pero tenés que recordar de que si vos estás escapando, tenés que obtener un plan siempre B. Con lo cual son costas muy abiertas. Son costas muy castigadas por el viento. Hubiera ido a Bariloche. Priep que estuvo en Bariloche desde el 46 hasta el 2000. Era un lugar mucho más seguro. Porque de ahí se cruzaba, como mencionaste, Villa Langostura y se llegaba a la colonia alemana en Chile. Era mucho más fácil desde un punto de vista estratégico que cualquier hijo de vecino te conocía. Es decir, para mí no estuvo acá. Y como no estuvo acá, es todo un mito. En 1934 se crea el Club de Planeadores El Cóndor. Estaba situado aquí, en el barrio de Astra, un barrio emblemático de Comodoro, que albergaba un nutrido número de trabajadores petroleros, especialmente de origen alemán. La función que tenía este Club de Planeadores también es señalada como dudosa. Sobre todo porque en las fotos de la época, los planeadores lucían las banderas con el símbolo nazi y la esvástica. Se decía que desde aquí, desde esta pista, partían los planeadores y hacían un relevamiento fotográfico de las costas de Comodoro para ubicar los lugares propicios donde podrían hacer los desembarcos de submarino. Algo que por lo pronto resulta llamativo, porque recordemos que este aeroclub de planeadores funcionó solamente hasta el año 1939, justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. El nazismo asume en 1933 el gobierno. Entonces, se obliga a todos los consulados, a todas las embajadas a utilizar la bandera nazi. Hasta después de 1945, recién el símbolo nazi adquiere la maldad que se la explica. Hay una conexión de quizás datos concretos, pero que son conectados de manera muy libre, a veces muy caótica, pero que da sentido a ese mito. Esto no significa que no hayan existido manifestaciones nazis en la Argentina, de hecho hubo una gran manifestación en Buenos Aires, en alguna parte, hubo presencia de alemanes en las empresas petroleras, pero eso no indicaría que ocurrió tal cosa como una posible invasión nazi. Va a seguir estando mientras uno tenga ganas de escuchar una historia. Todo personaje tiene un mito, porque ese mito le da trascendencia histórica. Entonces, lo perpetúa. Entonces, a partir de ahí, el hombre no muere, sin mortales. El hombre no muere, sin mas? Gracias. 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 Gracias por ver el video.